Ahora con ustedes, Tiempo de Oración Bendito seas Adonai, vador de la Torah, Baruj Hachem, preparados y listos para estos 21 días de intercesión por nuestra familia. Bien, hoy estaremos hablando acerca de la Corte Celestial. ¿Has oído alguna vez la oración de la Corte Celestial? Bueno, una de las secretos que Adonai me ha dado en la Corte Celestial en oración es llegar a esa corte con decreto legal para la oración. Explica eso, Pastor Armini. Una de las cosas que hay y que se presentan cuando estamos en la intercesión en la Corte Celestial es entender que la clave de la Corte Celestial está en el orden en que fue establecida. El sábado pasado en el servicio, en el tema de justicia que estuve dando, enseñé acerca de lo que era la constitución de la Torah, o sea, el derecho, el espíritu de la Torah. Y expliqué los cinco aspectos que representan la Corte Celestial. La rama judicial y la rama legislativa. ¿Verdad? Enseñé la ley civil y la ley religiosa, digamos, la ley ritual. Bueno. Pero la intercesión de hoy lo que quiero basarme en ti es explicarte que la clave de la Corte Celestial está en el orden en que la fe, en que fue constituida la Corte Celestial. Entonces, cuando nosotros vemos la Corte Celestial, entendemos que lo terrenal, toda batalla terrenal, tiene que ser primero ganada en el ámbito espiritual. Demuéstrame eso. Lo demostré en la enseñanza de Chabat, cuando les enseñé acerca de cómo cuando Israel salió de Egipto y llegó a Refidim, se presentó la primera guerra espiritual del pueblo de Israel. Nunca antes habían tenido guerra. Tuvieron la primera guerra. Te voy a decir una cosa. Cuando nosotros no entendemos estos ámbitos, nos metemos a los campos de batalla físicamente en la guerra de intercesión, sin entender nada de la guerra de intercesión. Te voy a decir, no, es que tengo una fuerte llamada a interceder. Espérate un momentico. Yo la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿y tú conoces lo que es guerra espiritual? Y todo el mundo dice, sí, Efesios 6. Bueno, veintico. Es que conocer el versículo bíblico a vivir y entender y practicar el versículo son cosas completamente diferentes en la guerra espiritual. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando ellos llegaron a Refidim, en el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 8, se presentaron dos tipos de batalla espiritual en ese campo, en ese momento, en ese territorio. Explícala, pastora Píl. En ese capítulo 17, verso 8, vemos que Amalek que representa nada más y nada menos que todo lo que tiene que ver con la descendencia de Esaú, ¿verdad? Muy importante por allí. Y vemos que Amalek representa también a la descendencia Ismaelita. Amalek es la combinación de las dos descendencias, Amalek e Ismael, Esaú e Ismael. Cuando nosotros vemos esos dos campos de batalla espiritual, nosotros vemos que la única forma es que Moche entendió cómo era que se debía ganar una guerra espiritual. Si Moche no hace esto, el pueblo de Israel hubiera perdido y hubiera muerto allí. Pero si entendemos guerra espiritual, ganaremos batallas profundas. Explica eso, pastora. Ya lo expliqué, chaval. Vuelvo y lo repito acá. Por si de pronto alguna persona no lo escuchó, tienes que escucharlo. Aquí lo voy a explicar más rápido. El chaval lo expliqué paso por paso. Cuando Moche se va a la montaña alta, ¿con quién? Con Arón, que representa sacerdocio, y con Ur, que representa mayordomía. Óigale a eso. Dos guerras espirituales en el monte ganándose. Por eso mis ayunos financieros están establecidos en esas áreas espirituales. Ahora, vemos entonces que Moche sube con la vara, y cuando la vara de Moche, las manos de Moche suben con la vara, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero cuando las manos de Moche bajaban y la vara bajaba, el pueblo de Israel estaba perdiendo en la batalla. ¿Qué quiere decir eso? Que abajo estaba una guerra espiritual profunda, física, pero arriba se estaba haciendo la guerra más importante y más influyente. Realmente la batalla en el campo espiritual se estaba ganando primero en el ámbito espiritual. No en el ámbito físico. Si no había una posición de guerra espiritual para entenderla, en Moche, en Arón, en Ur y en la vara, no había podido nunca, nunca, Israel atacar a Amalek. Porque Amalek, que representa la descendencia de Saúl, y Amalek, que representa a Ismael, son hombres de guerra. Pero Israel no era Israel de guerra. Israel era pacífico. Estaban esclavos en Egipto. Y cuando salen de Egipto, se tienen que enfrentar a una guerra espiritual. La pregunta es, ¿entiendes de guerra espiritual? Si no lo entiendes, necesitas hacer siete semanas de guerra e intercesión. O sea, esa enseñanza la di hace unos años atrás y dije, vamos a formar soldados en guerra de intercesión. Pregúntame cuando puedas, por favor, pastora, explícame cómo puedo hacer esta campaña, porque eso es magnífico en guerra espiritual. ¿Sabías que el decreto legal para la oración contestada es toda la esfera legal, espiritual que tenemos a favor para orar? Por ejemplo, cuando Yeshua murió en la cruz, fue la mejor forma, mejor dicho, legal de la historia de la humanidad para hablar de un decreto. ¿Por qué? Cuando él dijo las palabras en la cruz del Calvario, consumado es, él se refería a que todo decreto había sido consumado en él. Así que tomemos un momento legal para efectuar en su lugar sentencias y veredictos que posiblemente nunca los hemos podido resolver. Un veredicto no tiene por qué ser como que yo decreto y yo digo y yo pongo. No, 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 amados. Esto ha sido una mala desinformación de la intercesión de la Corte Celestial. Para que haya veredicto debe haber un juez en la corte, ¿sí o no? Y deben de haber oficiales en la corte para acatar el veredicto. Debe haber una sentencia y debe haber un sentenciado para que entendamos el nivel de la intercesión. Ahora, cuando nosotros entendemos ese nivel, entendemos que debemos de anunciar el veredicto, en el caso del juez, el juez anuncia cuál es el veredicto, ¿culpable o inocente? ¿Hasta aquí estamos claros? Perfecto. Entonces ya entendemos que el juez es Adonai que ejecuta la sentencia. Que hay un culpable y que hay un defensor, en el caso de la función de Yeshua, de nuestro abogado, ¿verdad? Ahora, nosotros somos los oficiales de la corte, que estamos ungidos, que estamos delegados por Adonai bajo el convenio y por el poder del ruja que nos hace llegar a ser oficiales de la corte del rey. Por eso es tan importante entender, Castos. Cuando Yeshua fue a la cruz, nos dio el poder de poder entender la corte celestial. O sea, nuestro mayor error, amados, que me escuchan en la oración, es que tomamos y ejecutamos en el campo de batalla, en lugar de hacerlo en la corte del cielo. Yo siempre he tenido Hebreos 4, cuando hablo del tribunal de Adonai, del tribunal del Machía. En Daniel 7, 10, Daniel ve un trono, un tribunal. En Juan, Juan en Apocalipsis ve un tribunal, un trono. Ezequiel vio ese trono. Ahora, ¿por qué la Biblia se toma un momento para explicarnos que hay un trono, una corte? Porque, ¿saben? Todos nosotros tenemos un libro. Y cuando esos libros se abren, ahí está escrito todo lo que somos y lo que hemos sido y lo que seremos. Vaya conmigo al Salmo 139, 16. ¿Sabes? Cuando entendemos el Salmo 139, 16, dice que en esa corte habrá libros para tratar legalmente nuestros asuntos espirituales. Eso cambió toda la versión que tú tengas o que otra persona tenga. Todo está escrito. ¿Saben? Hasatán, que obra con las zorras pequeñas, ¿verdad? Para tratar de quitarnos a nosotros ese proceso legal que podemos definirlo espiritualmente. Hasatán, por todos los medios, trata que en nuestro benedicto siempre seamos culpables, 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 culpables. Entonces, Yeshua puso la oración en tres dimensiones para que entendamos la corte celestial. En Lucas capítulo 11, en Lucas capítulo 18, nosotros, ¿qué vemos? Acerquémonos a Donay, a nuestro Padre. ¿Qué vemos también? Acerquémonos a Donay como amigo. ¿Qué más? Y acerquémonos a Donay como juez. Muchas, en muchas, en miles de ocasiones, nosotros nos acercamos a Donay como nuestro Padre Celestial. A veces nos acercamos a Donay como nuestro amigo. Pero ¿cuántas veces te acercas a Donay como el juez supremo que está juzgando lo tuyo en la tierra? Y que está ahí para dar una corte celestial de una envergadura profunda. ¿En qué sistema judicial vemos cuando Yeshua está hablando de una corte celestial? No se vayan más lejos, cuando es la viuda. Yeshua está hablando de que había un juez, la viuda presenta a Donay, que hay un juez injusto que no está peleando la causa de ella. ¿Pero a dónde va? ¿A Hazatán? ¿Al juez injusto que representa? ¿O va a donde Yeshua que representa la corte celestial? ¿Va a donde Yeshua? ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos la corte celestial? Porque Efesios capítulo 2, verso 6, dice, Estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, cuando nosotros vamos al tribunal de la gracia de Donay en Hebreos 4, ¿Qué vemos? Que Hebreos 12, 12 dice que Yeshua es el mediador en esa corte. Ja, cuando entendemos este nivel, pasamos a otro nivel completamente diferente. ¿Cuáles son los asuntos legales en el cielo? Vaya conmigo a Hebreos 4, 13, donde estoy hablando del tribunal de la gracia de Donay, donde tú tienes que ir cuando tienes un caso que necesitas que sea juzgado por Donay, y no por los hombres. Entonces, no corras a las cortes, corre donde a Donay el que juzga las cosas, el juez justo. Entonces, la oración está en la corte, ¿verdad? Porque cuando tú entras a la corte y pides un veredicto, tú estás pidiendo justicia de Adonay. Pero, oye, dime bien, no entres a la corte celestial para pedir justicia por otros, si no estás en convenio de justicia. Te vas a meter en un problema serio, si no lo haces como a Donay lo estableció en su corte. Entonces, por eso vuelvo y te digo que en el Salmo 139, 16, Adonay está diciendo, mi cuerpo está en formación. O sea, en la BN de nosotros se está formando la corte celestial de Adonay. Esto es un campo espiritual profundo lo que te estoy enseñando hoy en oración. Así que si tú quieres interceder, necesitas ir a la corte celestial a interceder, pero con el punto correcto y con el establecimiento correcto en tu vida espiritual. Todo se encuentra legalmente. ¿Sabes? Cuando yo voy a Lucas 22, 31, y vemos cuando Simón le dice, Simón, Simón, ¿Por qué nosotros podemos entender esto? Porque Yeshua es nuestro abogado defensor. Ve a la corte a donde el juez. Preséntate ante a Donay. Por eso mis oraciones siempre empiezan diciendo, Abacados, en el nombre de Yeshua, me presento a tu corte celestial. ¿Por qué? Porque me presento delante de ti, reconociendo que hemos pecado, que hemos hecho lo malo. O sea, si tú vas donde un juez celestial, con la posición de ir, y pedirle justicia, para que obre por ti, para que te saque a ti un problema, para que haga algún milagro con tus hijos, con tu hogar, con tu matrimonio, con tus finanzas, con tus emociones, y no vas en la posición correcta, de humildad, de arrepentimiento, de ticún, de corrección, se mete en un problema, porque por más que tengamos abogados, el sol, no nos podrá defender, mientras que nosotros, no esté en la posición de rectitud, ante a Donay. ¿Te parece bien si oramos? Oremos. Salmo 32, del 1 al 2. Dichoso aquel, a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel, a quien el Señor no toma en cuenta, su maldad, y en cuyo espíritu, no hay engaño. Padre Hachén, bendito sea tu nombre, Padre. Amacados, en el nombre de Yeshua, Amachía, me presento delante de ti, públicamente, ante tu corte celestial. Padre Hachén, bendito eres, Adonai, Salvador de la Torá. Padre Altísimo de Israel, te suplicamos que tu misericordia esté con nosotros en este proceso. Nos presentamos ante tu corte. Padre celestial, suplicamos tu favor, tu gracia, para delante de los jueces y de los fiscales que atienden nuestra causa espiritual. No permitas, Aba, que Hasatán arrebate mi caso. Este es un caso para ti, Padre. La gloria, la alabanza, la exaltación serán sólo para ti, Padre Eterno. Pero un Hachén, bendito Rey, soberano del universo, te encomiendo, en este momento, como mi juez, la causa que coloco delante de ti. Y quiero que pienses en la causa que vas a colocar delante de Hachén. Dile a Hachén lo que tú necesitas en la corte celestial. Ahora mismo, Padre, ahora que sea bendita tu misericordia, que la mente del machía venga a nosotros en sabiduría y en entendimiento, que sea una sabiduría sobre todo lo que está en decisión y en resolución de mi proceso legal. Confío en ti que tú lo harás. Dame tu gracia poderosa, dame tu favor para que aquí en adelante hacer las cosas bajo tu dominio y bajo tu autoridad. Vengan a mí en este momento y pongo en mi boca las palabras que son necesarias para pronunciar. Que sean las palabras profundas y honestas, sencillas y claras. Que yo pueda pronunciar, Hachén, bendito tú eres, Adonai, porque sé que tú lo harás. Que nada de lo que yo diga sea usado en mi contra, sino favor. También te encomiendo, Padre, que me enseñes a azar sabiduría y entendimiento. Gracias por mi abogado, porque Yeshua es el que defiende mi caso. Madre Hachén, gracias porque me has dado permiso legal con este abogado, Padre, y a él le entrego poder auto y suficiente para defender mi causa. Encomiendo a ti, Padre eterno, y confío en ti y en lo que tú harás, por los méritos de Yeshua, Habashía, yo oro en este momento y doy gracias a ti, mi Rey soberano y el eterno Elohim. Como dice tu palabra en el Salmo 17, 6, yo te he invocado, oh Yahweh, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muéstrame maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, huyendo de los que se levantan contra ellos, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan del corazón, de aquellos que se quieran venir contra nosotros, de los que hablan arrogantemente con su boca. Ahora, han cercado nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por la tierra, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha a los escondidijos. levántate, Adonai, y sal a su encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío, de los hombres con su mano, Adonai, de los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida, y cuyo vientre llena de su tesoro, se llenan de hijos y dejan lo que se sobra a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia, contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contengo tu gran imagen. Barujas, bendito eres, Adonai, extiendo, como dice tu palabra, en Isaías, extiendo las cartas en tu altar para que tú seas juzgando mi causa. Ven ahora, Adonai, y dame el decreto legal de tu justicia santa, en las finanzas, en la salud, en mis emociones, en mi matrimonio, en mis hijos, Barujas, bendito eres, Adonai, que eres dador de la Torah. Oro esto por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad.